Ya no hacen las cositas Y así hasta antes Ya no me dices Mi amor te quiero Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas que se quieren No hay abrazos ni besos Al llegar a casa Solo me esperan La comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras En nuestras vidas Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Pues siento lo que sucede Poco a poco Nuestro amor se muere Se muere Se muere Pero quiero luchar Para salvarlo Porque a ti A ti, a ti Yo te quiero Y no voy a dejar mi descuido No separe Lamentarlo Lamentarlo De mi parte Llenaré Todo mi cariño Y de ti Espero recibir Lo mismo Si no pones de tu parte Voy a saber Nuestro amor Nuestro amor Se muere Se muere Se muere Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor Que estoy sintiendo Muy adentro De mi alma Ay, muy adentro De mi pecho Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Ya tú no me mimas ¿Dónde están tus besos Y aquellas caricias Y así a temblar Mi cuere Poquito a poco Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro No quiero, no quiero Perderte Todavía te quiero Y yo haré lo imposible Para salvar lo nuestro ¡Sale rojo! ¡Sale rojo! ¡Sale rojo! ¡Sale rojo! Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Muy adentro Se va, se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Muy adentro De mi alma Ay, muy adentro De mi pecho Poquito a poco, poquito a poco, se va muriendo, el amor que siento, muy adentro Tú, tú eres mi vida, tú eres mi alma, contigo siempre sueño Ya estás grabada, siempre mi pensamiento Poquito a poco, poquito a poco, se va muriendo, el amor que siento, muy adentro Tú, tú, tú eres mi vida, tú eres mi alma, contigo siempre sueño Ya estás grabada, siempre mi pensamiento Poquito a poco, poquito a poco, se va muriendo, el amor que siento, muy adentro Ahí no va, porque el amor es así Nadie sabe lo que tiene, el día que nos pierde Y por eso, vayámanos juntos, para seguir creciendo este amor verdadero Hace calor, hace calor Ahí Y como le gusta jugar